Hola amiguitos, bienvenidos a Fantastic Games for Kids El día de hoy estamos en nuestra sección como colorear a Y tenemos un hermoso paisaje de Masha y el oso Como pocas veces los vemos Felices, sin pelear, muy sonrientes posando hacia la cámara Vamos a ver como nos queda este hermoso dibujo Recuerden, si les gusta este video no olviden suscribirse al canal y compartirlo Vamos a ver Aquí está oso Vamos a empezar a iluminarle las orejas Eso es, oso tiene un hermoso color café en todo su pelaje Ahí está, la siguiente orejita Muy bien, y sus ojos de color café A mi me encanta oso porque le tiene mucha, mucha paciencia a Masha Masha es muy traviesa y a veces se le pasa la mano con el pobre de oso Pero yo sé que se quieren mucho Son muy buenos amigos Ahí está, otro poquito de su pelaje Lo que me pregunto es Acaso oso algún día se dará cuenta de que Masha jamás va a cambiar y siempre lo va a estar molestando O algún día Masha se dará cuenta de que realmente oso es un oso y que algún momento puede que no funcione bien esa relación ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Ahí está el hermoso color de oso Un poquito más por aquí Esto es como magia, miren va apareciendo mágicamente Tiene el color de oso Nos salta un poquito por acá Y ahora por acá Otro poquito de su pelaje Ahí está Eso es Ahora Mágicamente aparecerá el color de Masha Masha me cae muy bien Sobre todo porque vive en un lugar súper frío y siempre anda nada más con un vestidito y una blusita Y yo aquí luego tengo mucho frío y me pongo ochenta mil chamarras Ahí está, mira Masha Qué guapa estás quedando Con su hermosa y peculiar sonrisa ¡Tarán! ¡Wow! Se ve muy guapo Bien Ahora vamos a iluminar el resto del paisaje para que esta foto quede muy bonita Vamos a ver los árboles por acá Y el cielo Le damos una muy muy buena pasada Y quedará espectacular Ahí está Miren qué bonito color verde de esas hojas, ¿verdad? Y aparecen como por arte de magia La barda Por cierto, ¿ustedes reconocen en dónde están? ¿Están en la casa de oso? ¿Sí? Yo creo que sí porque Masha siempre está ahí Siempre está en la casa de oso Ahí está Ahora de este lado Muy bien La cabaña Un poquito la pintamos Eso es ¡Tararán! ¡Tararán! Y quedó Ahora nos vamos Hacia acá Le ponemos un poco de color de este lado Para que se vea todo muy bonito Ya casi terminamos Ya casi terminamos Un brochazo más Y listo ¿Vieron qué bien está quedando? Ay, esos árboles tienen un color muy muy bonito Ahí está Y el cielo nos quedó Y el cielo nos quedó muy bien Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós Masha Adiós oso ¡Bushka! 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 ¡Bushka!